¿Se acuerdan del actriz Lucero? Pues tiene una canción Nosotras le hemos hecho festejo Nosotras le hemos hecho festejo Sí, bastante hizo ella Pero aquí está Mamá me ha enseñado Que me amaste Que salgo por un hombre Por primera vez Que no me suelte ver Me siento de ti Párate a ver la chica Y de por qué bien Si vamos a bailar Puede permitir Porque trate de acercarse Demasiado a mi Que me da contra Con agua o en el limón Que pase lo que pase Mucha precaución El caso es que hasta ahora Siempre sigo así Y las proteínas No empezaba en ti Porque contigo Quiero Me autocontrol Te mudas tanto Demasiado Y contigo Quiero Me autocontrol Me decida Que mi mamá no es que a mi lado Contigo Me pierdo Me autocontrol Me saco Salto Las estrellas Contigo Me pierdo Me autocontrol Me pierdo 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 Escribo en el vino como este alineado Vengo a cumplirlo Ya voy con todo Salvo en las estrellas Y yo quiero en el vino como este alineado Cielos de su invasión ¡Uuuh! ¡Aguate, águate! ¡Aguate! ¡Winbar de las copas! ¡Winbar de las copas! Y yo quiero en el vino como este alineado Contigo, ¡ah! Quiero en el vino como este alineado Y yo quiero en el vino como este alineado Las estrellas contigo, el vino como este alineado Y yo quiero en el vino como este alineado Cielos de su invasión